Meditado Pueblos Todos Meditado Mundo Entero Del polvo fuiste formado Y al polvo serás tornado Así dice el creador Como la hierba del campo Que florece en la mañana Mas cuando llega la tarde Su belleza se marchita Y todo desaparece Nuestros días son muy cortos Que se pasan como un sueño Nuestra vida es una historia Muy llena de sin sabores De tristezas y dolores Más en que cree Jesús En memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Y un lindo nuevo entonaremos Ante el trono del supremo Rey Y el mismo Señor nos guiará Cuando lleguemos a Dios Nuestros días son muy cortos Que se pasan como un sueño Que se pasan como un sueño Nuestra vida es una historia Muy llena de sin sabores Muy llena de sin sabores Ante el trono del supremo Rey Y el mismo Señor nos guiará Cuando lleguemos a Dios Y un himno nuevo entonaremos Ante el trono del supremo Rey Y el mismo Señor nos guiará Cuando lleguemos a Dios Que se pasan como un sueño Y un himno nuevo entonaremos Gracias.